¡En vivo para vos! ¡Claro que sí! ¡Llegó Emoji Alamagorski! Ustedes que me extrañaban, todo bien. ¿Cómo era? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué estuvo haciendo? Uy, estuve tomando sol. No, mentira. Es la nota. ¿Qué le pasó? ¿Le tajearon acá la remera? Estoy viste con poco presupuesto. Siempre se encuentra... Y Capri me ayuda igual. Vino en bicicleta, vino en bicicleta. Ah, sí. Sí, me ayuda a solucionar todo. Perfecto. Como estoy con bajo presupuesto. ¿Está haciendo un reclamo al canal? No. Que se quieta, que se quieta ahí. Que se quieta ahí presente la nota. ¿Qué trajo? Bueno, ¿qué fue hacer? Ahí no lo puedo hacer. Fuimos con Yuyito a un bar de los 70, 80, 90. 70, 80, 90. Como tres décadas ocupó el bar. No importa. 70, 80, 90, 100. Es una mezcla de los tres. ¿Está bien? Hicimos tragos. ¿Bailamos? Y a ver. Y miren. Sí, por favor. Dicen que la máquina del tiempo no existe, pero el lugar donde voy a ir me van a hacer sentir como los 80. Así que vengan. Che, Pido, ¿qué te parece si llamamos a Yuyito? Yo no puedo estar sola. 15. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Cómo le hacen? ¿Yuyito? Sí. Alana. ¿Qué haces? Mirá, estoy en un lugar que te va a encantar. ¿Te venís? Dale. Dale. Besito. Bye, bye. Parece que viene. ¿Yuyito? Nena, pero qué lugar. ¿Te gusta? ¿Viste? No, a esto me encanta. Me transporta a mis 80. ¿Cómo vas? Bien. ¿Cómo arrancaste el año? Excelente. Haciendo el show del problema. Yo soy una mujer grande. Ya escuché mucho. Ya viví mucho. Ay, no, que ni la vi mucho. Creo, creo. Pero, perdón. Es mi opinión. ¿Le podemos pedir al DJ que nos suba? Y hacemos el paso. Dale, a ver. No, a mí el que me costaba y me cuesta siempre es este. ¿Cuál era? Este nos va a poner al DJ y le pedimos. Sí, cómo me gustaba Travolta. ¿Sabés que yo lo vi en la Argentina, Travolta? ¿En serio? ¿Lo conociste? Sí, sí, sí. Todos los íconos que a mí me han gustado, la vida me los puso adelante. A Luis Miguel en un avión, Silvestre Estalón en un bar, John Travolta en Belgrano en un bar, aunque yo fui a tomar el té. ¿Seguimos recorriendo? Uy, acá los grupos Génesis, Cerú Girán de los 70, también de Polís. Yo no era rockera, ¿eh? ¿No? Yo era más bien del romántico. Por ejemplo, tenías las canciones... Muchacha, ojos de papel. ¿A dónde vas? Muchacha, ojos de papel. Estos los conocí yo, ¿eh? ¿Acá qué te hacías? Y acá te secabas el pelo. Bueno, a ver, por aquí. Ay, esto es muy cómodo. Esto es muy cómodo. Acá simulamos el de... Yo tuve esto en la casa. No, esto me encanta porque de pronto me metí en mis 17, mis 18. Ateneos a Nadu, claro. Ustedes que tienen mi edad, bueno, cámelos. Todo en la zona de Ramos. El lagarto de Rey era como entrar a una ciudad diferente. ¿Ah, sí? De la época, de la época, de la época. Hola, ¿cómo va? Hola, hola, hola. Ay, del otro lado de la barra. Ay, mira. Nos dijeron que nos vas a ayudar y nos vas a enseñar a hacer unos tragos, pero de los 80. Bueno, ¿qué hago? Bueno, yo ya te puse el hielo. Lo que tenés que hacer con la pinta es agarrar la lima, poner dos limas. Sí, 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 ahí está. Dos onzas, sería todo lleno de fin. ¿Quién se lo va a tomar a este? No dos, onzas. No, onzas quedan después. Esto es onza nomás. Tónica, está muy bueno. Mirá, mirá qué detalle. Ay, mirá. ¡Qué lindo! ¡Esta es una bicicleta! A ver, ¿cómo está? Alana, a tu salud, querida. Lo voy a probar, a ver. Tranquila, de a poco, que hay dos onzas ahí. Está rico. Sí. Está muy rico, ¿eh? Señorita Alana. Sí, acá estoy. La queremos ver. Bueno. ¿Qué hago? Voy a hacer uno. ¿Qué va a hacer? Yo siento que me va pegando un poco. Sí, ¿no? Sí. Esto es al minibar, bien dulce. Sí, así. Qué bueno, señorita. Ay, ¿con un vuelto? Qué lindo. ¿Ya está, aunque a veces quedado torcido? No, no importa. Chiqui, 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 chiqui. Es como araca. Acá arriba, allá. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Así era? ¿Cómo era? Ah, así era. Ay, ahí va. A ver. Chiqui, 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 chiqui. Es como araca. Para ver, ¿qué? Ah, tiene un amor. Por un momento soleamos que lo sabíamos hacer, Alana. Olvidate. Sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Me gusta. ¿Para quién elegiste? Bueno, este es una cama todo caro. El Sintonio. Sí, sí, sí. Y un poco más discreto para Juli. Sí, brindemos. ¿Ahí? Chicos. Ahí. Ahí. ¿Está? ¡Está! ¡Está! ¡Brigo! ¡Está! 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 ¡Gracias por su chico!